No, no, weón, ¿por qué está ahí a pata pelada, hijo de puta? ¿Por qué pones los pies arriba de mi asiento, viejo? Sacalo. Uy, mira lo que dice, mira, mira lo que escribe en la ventana. F y C. ¿De qué, weón? De... De mi, concha de tu madre. Ah, hijo de puta. Ah, ¿pero por qué escribe eso? No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!